La Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación anunció que el 1 de diciembre llevará a cabo una marcha con motivo del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. La Unidad Patriótica también se movilizará para impedir la reforma energética. Don Melchor, uno de los líderes de la Unidad Patriótica, dijo que a casi tres meses de negociaciones y simulaciones, el gobierno de traición nacional está por iniciar la discusión de la reforma energética que con la entrega de los recursos energéticos del país a las grandes transnacionales constituirá el más grave ataque a la soberanía nacional. Queda en todo caso en mucho de porcentaje en esto una coordinación nacional en función de la reforma energética que es lo que llama con mucha fuerza a la población y hoy que ya se decide en nuestra Asamblea Nacional y en el encuentro que podamos ir en esta convergencia había un dato que nosotros planteamos marchar a las 12, la gente de Morena y otras organizaciones de Puerto Partido estaban planteando que fuera a las 10 y lo que decidimos fue unificar la obra a las 10 de la mañana para que pudiéramos elevar al Zócalo de manera pacífica como lo estaba diciendo hace rato y poder hacer la demanda ahí de que los energéticos son del país. La gente del pueblo en 1938-39 salió con sus propios recursos a pagar esta gran empresa que es social, que es pública y que le da la mayor parte del presupuesto al país entonces no es posible que unas cuantas personas por intereses particulares quieran vender esta empresa para tener también ellos ganancias entonces esto lo vamos a hacer ahí y ya es un acuerdo con eso. La jornada unitaria del próximo 1 de diciembre forma parte de los preparativos del Cerco al Senado y la jornada de protesta nacional se desarrollará el día que se ponga discusión en el Pleno del Senado la reforma de Peña Nieto, jornada que dará inicio al arranque del éxodo contra la reforma energética y por el rescate de la nación, que iniciará el día siguiente de que se presente la iniciativa. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.